Hola chicos, bienvenidos a mi canal GFRE Remix Hoy vamos a aprender cómo hacer una Kena o Endian Flute Super fácil para ustedes, ok? Vamos a empezar Y bien, lo que muchos estaban esperando Cómo hacer una Kena en Sol Mayor o Mi Menor de PVC Profesional Muy bien, pues como ya sabrán el procedimiento es lo mismo que hemos usado para los videos anteriores Aquí lo más importante es que sepan las medidas, ya que sin ellos la Kena no va a salir como queremos Voy a empezar mencionándoles las medidas Lo primero, la medida del tubo es un tubo de agua de 3 cuartos Ahí les voy a mostrar la medida que tiene el tubo interno y externo La otra cosa más importante que es longitud total del tubo Pues el tubo tiene 37 centímetros, como pueden observar Las medidas como siempre, van a ir desde el borde hasta el agujero Desde el borde hasta los agujeros Todos igual Procedemos con el primer agujero Bueno, en este caso es el sexto agujero Vamos a empezar por el sexto agujero Que es desde el borde hasta el sexto agujero Es 18.3 centímetros 18.3 centímetros Desde el borde hasta el quinto agujero es 21 centímetros Desde el borde hasta el cuarto agujero es 24.1 Y así sucesivamente 27.4, 29.4 y 32.7 Ok Para darle más legalidad a las medidas Pues vamos a usar la wincha Que es de esta manera como yo también lo he medido Pues mira como nos da Ok Pueden observar ustedes mismos El agujero 18.3 Y así sucesivamente Y la parte posterior 16.2 Ok 16.2 centímetros Como siempre les digo también Que ustedes eligen la forma de como hacer sus agujeros O como perforar el tubo Pues hay muchas maneras, ¿no? Pueden usar un clavo caliente Un objeto punto cortante En este caso yo voy a usar Como siempre uso pues Para los videos tutoriales Esta pistola de soldado Entonces procedo A perforar todos los agujeros Alright Yes Y así sucesivamente Ok Continuamos Una vez que ya tenemos perforados los agujeros Con la pistola de soldado Pues con una tijera Que es la forma más fácil que pueden hacer Es presionar Y girar Para completar el agujero De esta forma Como ven Nos estaría quedando de esta manera Bien No se olviden que más adelante Les estaré mencionando Las medidas de cada agujero Y también La forma Del bisel Bien amigos Como pueden observar Aún ni siquiera llegamos a la medida A la medida De cada agujero Pues para ello Vamos a usar Una tijera De hoja más gruesa Más ancha Para poder Culminar De una vez Con los agujeros Vamos a proceder De la misma forma Ya De la misma forma En círculos En círculos Suave Y así Y así sucesivamente Sobre todo Estos Cuatro agujeros El sexto El quinto El cuarto Y el segundo Sobre todo eso Con una hoja de tijera Más ancha Y bien Ya que tenemos Casi listos Todos los agujeros Incluido la parte posterior Pues ahora Vamos a proceder Con el bisel Ok Y para ello Vamos a usar Vamos a usar lijas Y también Una lima circular Que ahorita Les voy a mostrar Una vez que ya hicimos La guía Con la pistola De soldar Que es una pequeña guía Nada más Con una lima circular Como esta Pueden observar Pues vamos a frotar Poco a poco Nos va quedando Como una forma U Pueden observar Y luego frotamos Hacia frente Con mucha paciencia Aunque paciencia Es lo que menos tengo Y bien Y bien Seguimos Ya Una vez que tenemos Así En forma de U Pues con una lija También En forma de canuto Pues debemos Afrutar Un poco por dentro Y más por fuera Esa es la forma De como pueden Hacer ustedes Sus biseles Ok Y bien Una vez que ya Tenemos El bisel Casi listo El agujero posterior También perforado Y los agujeros Casi listos Pues vamos a proceder A una pequeña Prueba de sonido En primera octava Como podrán apreciar Ustedes podrán ver ¿Por qué no sale Sol sostenido? Pues es justamente Porque nos falta Cubrir Este Esta parte posterior Y para ello Vamos a usar Otra medida De tubo Que es menor A esto Para que pueda Encajar Y hacer Como la tapa Aquí tenemos La tapita Que vamos a usar Que es un Trocito De otro tubo De otra medida Ahora vamos a probar Bien Bien Como les digo Aún todavía Los agujeros No están A la perfección Ahorita vamos a Perforar un poquito Más Cada uno de ellos Ya Para llegar A la afinación Exacta Pues por ahora Les voy a estar Comentando Como es que hice Esta tapita Justamente Esto es lo que le hace ¿No? El detalle Que Este es el detalle Para que tu quena Sea mucho mejor Bien Para hacer la tapita Hemos usado Otro tubo En este caso Es un tubo De media También de agua Y le hemos Este Hemos reducido El tamaño Con Con calentura Un poquito menor Amigos La cámara Se me estuvo Se estuvo parando En varias ocasiones Pues tuve que Organizar algunos archivos Para que Tendré más espacio Para poder grabar Bien Entonces Continuamos Una vez que hicimos La tapa Que por cierto No se olviden Colocar pegamento Ya Les estaba explicando No se si En el video Pueda salir Les estaba explicando Que para Para hacer Los anillos Para el tapo Usamos la medida Un tubo De Un tubo De media Como esta Y otro tubo Menor a esto Cosa que nos sale De esta forma Que esto encaja Dentro Ok Esto encaja Y una vez Lo cortamos Prácticamente Nos salen Dos anillos Y esos dos anillos Están justamente Aquí Como pueden observar Y ya Yo les Aconsejaría Que Usen Toda su creatividad Para que Su instrumento Les pueda salir Muy guapo Ok Seguimos Ya una vez Que pudimos Colocar la tapa Ahora vamos a Nuevamente Hacer la prueba De sonido Una pequeña prueba De sonido A ver como Nos está yendo Como podrán Escuchar Ya poco a poco Nos está Nos está yendo bien Pues ahora Les voy a dar La medida De cada agujero Sería pues Agujero posterior Sería Unos Siete milímetros Siete milímetros El agujero posterior Ok Bueno Eso sería Casi todas las medidas Ahorita voy a darle Una pulida Y un lijado General Para ver Como es que nos queda Nuestro instrumento Ok Ya le puse Bueno Voy a empezar A lijar Ok Espérenme Siete milímetros Siete milímetros Que se siente Que se siente Que se siente Que se siente ¡Gracias! muy bien esta es nuestra quenita ahora vamos a proceder a pintar lo vemos aquí pueden apreciar amigos la pintura otra vez está fresca hemos aprovechado el día para poder pintar el día de hoy, un acabado muy bonito como pueden observar acá está ahí está, un acabado amaderado como pueden observar la parte posterior eso sería todo amigos espero que este video les haya servido cualquier comentario, cualquier duda que tengan por favor hágamelo saber estaré pendiente para poder responder a sus preguntas nos vemos en un próximo video amigos see you soon, chao, chao